Y la depuesta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha comparecido en una audiencia judicial. Esta es su primera aparición desde la toma de poder del ejército el pasado 1 de febrero. Su abogado ha declarado que San Suu Kyi mantuvo una reunión presencial con su equipo legal de unos 30 minutos antes de la audiencia. El pasado mes, el tribunal denegó las peticiones de los abogados de San Suu Kyi de mantener una reunión presencial con la derrocada consejera de Estado y ministra de Exteriores. Los cargos contra su persona van desde la posesión ilegal de equipos de Radio Waukitiki a violación de la ley de secretos de Estado.